Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Li-chan. Hola. Hola. Muchas personas me estuvieron preguntando en mis anteriores videos qué idioma es el que usamos para comunicarnos, ya que en los videos deben haber visto que a veces usamos japonés, a veces usamos español y a veces usamos inglés. Entonces, hoy día queremos explicarles cómo nos comunicamos nosotros, pero antes vamos a ir a comer chokto nakazita. Chokto nakazita. Chokto nakazita. ¿Dónde dijiste? Torikisoku. 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 Tú hablas japonés y yo hablo español. ¿Por qué hablas inglés? Para poder visitar otros países y para mí en mi caso también, debido a mi programa, también es en inglés aquí en Japón, así que nos comunicamos principalmente en inglés porque mi japonés no es tan bueno en el momento que nos conocimos. Juchan, ¿por qué no aprendiste español? Ahora puedes responder. Porque podemos hablar en inglés y no me sentí ni una emergencia o necesidad de hablar español. Pero también es sobre el tiempo, ¿no? El tiempo limitado, ¿no? El tiempo limitado, ¿no? Por ejemplo, cuando me metí, te empezaste a estudiar. Sí, sí, sí. Estudié mi estudiante para la medicina. Y luego terminaste, obtuviste la licencia y ahora estás trabajando. Por ejemplo, ¿qué harás después de este mes? No, no, no. ¿Cuál es el tiempo? ¿Puedes mostrarme? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuál es el tiempo? No, no, no. ¿Cuál es el tiempo? No, no. ¿Cuál es el tiempo? Ahora, con respecto a mí, he tenido poco tiempo para poder estudiar japonés en realidad. Como les decía al inicio de este video, solamente estudié cuatro meses en japonés. Y luego el resto ha sido básicamente lo que he aprendido conviviendo en Japón. Y eso se debe a que mi programa de posgrado demandó bastante tiempo durante el máster y el doctorado cuando lo acabé. Recién me pude liberar hace unas semanas de toda la carga académica que tenía. Ahora, eso no es una excusa, por supuesto. También he estado bastante ocupado con otras cosas relacionadas a mi carrera profesional. Pero básicamente esta es la razón principal por la que yo, en lo personal, no me enfoque tanto en estudiar el idioma en Japón. Porque no solamente a nivel de la universidad, sino a nivel del círculo de amistades académicas. Todo el tiempo, a pesar de, paradójicamente, vivir en Japón, siempre usaba inglés. ¡Hola! 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 Puedes hablar un idioma que no sea nuestro idioma nativo, en mi caso el español y en el caso de ella el japonés. Vamos a preguntarle primero a Yu-chan qué es lo que dices sobre eso. Cuando quiero expresar a mí mismo, en algunas ocasiones no puedo, como, expresar lo bueno. Entonces tienes que explicarlo mucho. Entonces, yo no puedo usar el hambre japonés. Ah, hay también algunos sonidos que usamos en Japón, así. Es como un som, 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 o cuando el dolor es muy fuerte, se llama tokytoki. Pero hay muchos sonidos que usamos, pero no usamos. ¿Y qué es el adverso? El adverso es que no nos luchamos con ustedes. No, en realidad no nos hablo mucho. Pero si lo hacemos... Sí, siempre usamos un buen idioma, creo. Así que crees que nuestra polidencia es relacionada con inglés. Tal vez. Interesante. En mi caso, no creo que hablar inglés en este caso es una dificultad. Para mí es más un adverso, porque... Me gusta hablar en diferentes idiomas que no es mi idioma que ya he aprendido. Pero, en vez de, yo creo que es como un desafío, como una manera de mejorar para la próxima vez. Así que, para mí, hablar inglés con ustedes y mantener una relación, es más como un desafío, como un nuevo objetivo, algo que me hace mejor para el futuro. Sí, porque cuando me preguntas algo en japonés, ¿qué significa? A veces, no sé, y tengo que ir a la tienda. Y eso te ayuda a mejorar tu inglés para la próxima vez, ¿verdad? Y también en japonés. Puedo saber más sobre japonés. Así que es un ganador para todos de nosotros. Sí. Este es el ticket que compramos durante el día. Este ticket es el pase del día. 620 yenes ya subió aquí en Nagoya para poder tomar todos los Subway, solamente Subway, por todo el día. La verdad que les había mentido. Sí hay una dificultad. Y la dificultad que me acabo de dar cuenta es en hacer videos. Hace bastante tiempo decidimos hacer los videos en español. O sea, principalmente yo explicándoles algún tópico en particular. Y con poca interacción de Yu, ya que ella no puede hablar español. Así que... Y también, el hablar japonés me obligaría a agregar subtítulos. La idea era o mantenemos el canal como estaba con videos principalmente en español, pero con poca interacción de ella o tratamos de innovar, creando contenido todavía en español, con subtítulos en español, pero quizás con más participación de Yu, lo implicaría hablar un poco de inglés. Sí. Y eso sí, por favor. We will decide later which one of the options work for us, but this is a question for them, so we are going to wait for your answer. Thank you very much. Por ahora, no se olviden de suscribirse al canal, de seguirnos en Instagram, sobre todo estamos bastante activos en Instagram. Y vamos a preguntarle a Yu si es que puede decir suscríbanse. 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 Oigan. Ah... Bueno, hut-chan ya se fue, ahora yo me tengo que ir para otro camino para regresar de mi casa y vamos a ver si me pongo editar el día de hoy, mañana es lunes, pero como es feriado aquí en Japón por el Seijin No Hi probablemente tenga más tiempo, así que lo voy a poner a editar este video y ya veremos cuándo lo libero. nos vemos, chao